¿Qué es el futuro de la competitividad de las empresas? ¿Qué es el futuro de la competitividad de las empresas? ¿Qué es el futuro de la competitividad de las empresas? ¿Qué es el futuro de la competitividad de las empresas? ¿Qué es el futuro de la competitividad de las empresas? ¿Qué es el futuro de la competitividad de las empresas? ¿Qué es el futuro de las empresas? ¿Qué es el futuro de la competitividad? ¿Qué es el futuro de la competitividad de las empresas? ¿Qué es el futuro de la competitividad de las empresas? ¿Cuántas cabezas están pensando para un mismo objetivo? Bueno, eso lo que está haciendo el agro es abriéndole la puerta a un montón de otros especialistas de otras ramas de la educación para que participen de esta actividad. Y ahí sí, también las otras escuelas, Facultad de Ingeniería, Medicina, Nutrición, necesitan ayornarse para proveer a esa solución, digamos, también, ¿no? Muchísimas gracias. A ustedes. A ustedes.